Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, ya soy Mb, ya me conocen, mira lo que es la parrilla de jugadores, de novedades, de eventos que tenemos esta semana en el Fútbol 2024, actualización de domingo, en este video en poquitos minutos te voy a mostrar todos los Big Time del Internacional de Milano, si, te voy a mostrar los Highlights y además los Big Time del Inter y además un jugador gratis, gratis, que tiene buenos números, cuidado porque te va a gustar, vas a ver, ahora te lo muestro, pero además al final del video te voy a decir el primer Player of the Week que va a venir este jueves, te va a encantar, yo creo que te va a gustar mucho, yo creo que te va a gustar mucho, no, 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 no juegan en el Real Madrid, es otro, no, te va a gustar mucho, pero eso te lo voy a mostrar al final del video, hey, novedades de domingo, en el Fútbol 2024, primero y principal, nos vamos a la parte de los eventos, y en la parte de los eventos tenemos un nuevo evento del Inter, ya lo hemos tenido con el Milan, ya lo hemos tenido con el Bayern Múnich, ya lo hemos tenido con el Barcelona, ahora le toca al Inter, venís acá, haces un evento offline y clasificas en el Round 1, te llevas 5.000 y Fútbol Points y además te llevas 5 aperturas de la caja normal del Inter, 5 jugadores del Inter de los DGP, de los jugadores normales, ok, 5.000 y Fútbol Points y 5 cartas del Inter de Milán estándar, las normales, así que mucha suerte para vos en las aperturas y además tenés el evento temático de la Spanish Clubs, armas tu equipo de la Liga Española y te llevas 50 moneditas que nunca vienen mal, esos son los desafíos y los eventos de esta semana en el Fútbol 2024, vamos rápidamente para la parte de los contratos y te voy a mostrar todos los entrenamientos, te van a gustar, te van a gustar si estás ahorrando moneditas y tenías pensado tirar, te va a gustar lo que vas a ver a continuación porque tenemos a los jugadores del Inter y son muy lindas cartas, el diseño de las cartas es precioso, muy bonito, Lautaro Martínez, Calanoglu y Stefan de Bridge son los 3 jugadores big time que tenemos en esta oportunidad, son big time ¿no? si, son big time que tenemos en esta oportunidad, a ver, Lautaro Martínez en principio sube 31 nivelazos y tiene el potenciador en actitud ofensiva, control de balón, finalización y aceleración muy bueno este potenciador para Lautaro Martínez, es instinto goleador, más 2 y tiene todo este pack de habilidades, me aguantas un minutito o 2 y te muestro el entrenamiento para Lautaro Martínez, te va a encantar, además te voy a decir cuáles son las habilidades que tienen que venir para el capo cañonero y de la serie A team, también tenemos a Calanoglu, que en este caso es organizador y tiene el potenciador, en finalización, balón parado, efecto y potencia de tiro, cuidado, es regularidad inconsistente pero a nadie le importa, porque esta carta siempre va a estar en letra B, no te puede salir en mala letra, así que no interesa que tenga regularidad inconsistente, es ejecución de tiro libre más 2, el potenciador, el bosteo y tiene todo este pack de habilidades, ahora te digo con el entrenamiento cuál le está faltando y después tenemos a Estefan de Bridge, que tiene el potenciador en actitud ofensiva, entrada, salto y aceleración, en este caso es defensa, más 2 y tiene el pack de habilidades más completo de los 3, prácticamente no tienes que agregarle absolutamente nada, le querés poner pase bombeado bajo, ponele nomás pase bombeado bajo, pero así como está, tiene el pack completo de habilidades, es muy buena esta carta y además de todo esto, que es lo que vale la pena, me gusta la carta de Turán, llega a 99 de media, ahora te muestro un entrenamiento para esta carta, sí, ya sé, es inconsistente, pero bueno, me gusta igual la carta, no puedo dejar de decir que es una carta muy completa, también es bastante completa de habilidades, no me gusta mucho la carta de Pavard, ahora te lo muestro al máximo nivel, tiene estas habilidades, ahora te muestro también la carta de Acherbi, que hizo un gol, va a venir en buena letra, tampoco me gusta mucho, tiene un pack de habilidades muy completito, cuadrado no clasen, tampoco me parece una carta tan destacable, tiene 32 nivelazos, ahora te muestro al máximo nivel y Alexis Sánchez que es segundo delantero y sí, esta carta me gusta, me parece muy buena la cartita de Alexis Sánchez, tiene todo este pack de habilidades, le vas a tener que poner doble toque por allí, que estoy viendo que no lo tiene, le vas a tener que dar pase al primer toque, le vas a tener que dar remate, no, no, tiro de larga distancia lo tiene, no, tiro de larga distancia que tampoco lo tiene, pero es una carta muy interesante, ahora te muestro todos los entrenamientos, pero no son solo estas cartas, sino que te vas para atrás y te vas a la parte de la tienda y esta carta es absolutamente gratis, te la canjeas con los eFootball Points, bueno, no es gratis, tenés que usar los eFootball Points, pero ¿quién no tiene a esta altura eFootball Points? Es Aslani, así que atención, porque esta carta está muy bien, muy bien, súper incompleto de habilidades, ahora te muestro el entrenamiento al máximo nivel, recordá que tenés todavía un evento en el cual te podés llevar sin 500 eFootball Points, que es esto, simplemente haces click y te llevas los 500 eFootball Points. Pasamos rápido a los entrenamientos, dale que te quiero mostrar también el Player of the Week que va a venir esta semana, que es espectacular, te va a encantar, vamos rápido a los entrenamientos, arrancamos por el capo cañoneri, Lautaro Martínez, acordate que el poteo iniciador, el bosteo, está en actitud ofensiva, por lo tanto va a tener 94, está en finalización, por lo tanto va a tener 92, está en control de balón, por lo tanto va a tener 87 y está en aceleración, por lo tanto va a tener 95. Ya te queda una carta de Lautaro Martínez parecida a Mbappé, con 90 de velocidad, 95 de aceleración, 92 en finalización, sí, no tiene ni el dribleo, ni el Player ID de Killian, por supuesto es otro jugador totalmente distinto, pero tiene mucha actitud ofensiva, mucha velocidad, muy buen uso del pie malo, es una carta competitiva, muy top, la del Lautaro Martínez me encanta, me parece una carta fenomenal. Pasamos al Calanoglu, que en este caso también tiene una muy interesante carta, llega a 100 de media, recordá que tiene en finalización el bosteo, en balón parado, en efecto, y es una carta súper interesante, realmente muy buen pasador, jugador muy técnico, tiene algo de defensa también, así que muy bien, no te estoy dejando las habilidades, perdón, prometí habilidades y no te las estoy dejando. En el caso del Lautaro Martínez, yo creo que le tendrías que agregar, pase el primer toque, centro con rosca, superioridad aérea, doble toque y disparo lejano con rosca. Si le agregas eso al Lautaro, te queda muy completo, ¿ok? Pase el primer toque, centro con rosca, superioridad aérea, doble toque, disparo lejano con rosca. En el caso de Calanoglu, yo le agregaría, pase el primer toque, doble toque, interceptador, espíritu de lucha y pase bombeado abajo, estos son los números de Calanoglu sin el potenciador, acordate, está en finalización para un parado de efecto. Y después tenemos a Estefan de Brich, que tiene el potenciador en actitud defensiva y dedicación defensiva, así que le va a quedar en 97, 97 los dos primeros stats defensivos. Tiene más dos en aceleración, así que le va a quedar en 72 y también me parece una carta sumamente completa. No es rápido, pero es muy defensivo y es físico, así que es un jugador que también entra en un equipo competitivo para llegar a la primera división de fútbol 2024. Mi entrenamiento para Alexis Sánchez es este que está acá, llega a 96 de media. No es el entrenamiento automático, sino que es un entrenamiento que hice yo. Para Alexis Sánchez, me gusta. Velocidad, aceleración buena, actitud ofensiva, bastante técnica para el crack chileno y 84 finalización. Me gusta. Este es mi entrenamiento para HRB, no me gusta. Este jugador ya no se queda tan competitivo como otras cartas, porque sobre todo es bastante lento, pero es un jugador que igual te va a solucionar más de un problema si no tenés ninguno hasta aquí. No me gusta tampoco mucho la carta de Pavard. Creo que hay cartas que han sido superiores para el lateral derecho, que en este caso es central de Francia. Tiene sus números, sigue siendo un jugador competitivo, pero me parece que hay cartas que están mejores que esta de Pavard. Este es mi entrenamiento para Benjamin. Después tenemos a Klaisen, que tiene algo de técnica, algo de defensa, algo de velocidad, pero no destaca demasiado en ninguno apartado, en ningún apartado. Este es mi entrenamiento para Klaisen, que es jugador de huecos. No está mal, pero tampoco es una gran cosa. Y uno de los que más me gusta, o naturalmente el que más me gusta, es Turán. Turán es señuelo, sí, es inconsistente, pero tiene unos números sumamente interesantes. Velocidad, contacto físico, buena finalización, así que Turán me gusta. Y atención, porque este jugador es gratis y te lo canjeás con los eFootball Points, así que te voy a dar el entrenamiento, pero antes déjame decirte que llegaste hasta acá, que te está gustando el video y que todavía no dejaste like, no te suscribiste al canal y no activaste la campanita para no perderte ningún contenido de eFootball2024 en este canal. Gracias mi crack por estar del otro lado. El entrenamiento para Aslani es este. Me gusta, es un organizador tipo Kimmich, un poquito abajo de Kimmich naturalmente, con algo de velocidad, con algo de aceleración, muy buena defensa, agresivo en la recuperación de pelota, buena defensa y tiene técnica, no es súper técnico, pero tiene técnica, no es ningún burro con la pelota, es un buen pasador también. Llega a 95 de media, es un organizador de pura espina, con técnica y algo de defensa. Me gusta la cartita de Aslani, así que te la podés canjear gratis por los eFootballPoints. Pasamos ahora a la predicción de esta semana. Hay un jugador que yo creo que te va a gustar, que te va a encantar, que va a venir este jueves en los Player of the Week, me trabé. En los Player of the Week, y sí, ¿cuál es? Ya sabes. A ver, decime cuál es. Sí, ya sabes, papito. Sí, ya sabes, ¿qué te lo tengo que decir yo? Yo te lo tengo que decir, si ya lo sabías, si lo estás esperando, si hizo dos goles, si fue la figura de uno de los mejores equipos del mundo, ¿por qué no va a venir? Si, papucho, tendremos esta semana el primer Erling Braut Haaland, con potenciador, será hombre de área, será que hace a gol, y lo sabremos este jueves, pero naturalmente, con un puntaje de casi nueve puntos y dos goles, tiene que venir Erling Braut Haaland. Muchas gracias. Y por llegar hasta acá, nos vemos en el próximo video. Y chao, hasta luego.